El congresista republicano Mario Díaz-Balart ganó fácilmente la reelección en estas pasadas elecciones del martes. Mario, hermano del congresista Lincoln Díaz-Balart, es una figura fuerte en el Capitolio, en la lucha contra el régimen castrista desde hace más de 15 años ya. ¿Cómo será ahora en la Cámara, donde ya no estarán Ileana Rosletni ni Carlos Curbelo? Hablaremos de esto y mucho más a continuación con el congresista Mario Díaz-Balart. Es un honor tenerlo por acá. Gracias, Ambrosio. Y felicidades por su triunfo. Muchísimas gracias. Cuéntenos ahora, hemos visto que la Cámara está bajo el control de los demócratas. Los republicanos obtuvieron mucho más escaños de los que tenían en el Senado. ¿Cómo cree usted que va a ser ahora la relación o el trabajo que tienen que hacer ustedes en la Cámara al no ser mayoría? Bueno, obviamente, la diferencia entre estar en la mayoría y la minoría es una gran diferencia. Por ejemplo, las personas claves en los distintos comités ahora cambian. Los que hacen la agenda de esos comités o del Congreso, la Cámara de Representantes. Ahora personas como Maxine Waters va a estar encargada del comité que tiene que ver con la banca. José Serrano, que es colega mío en uno de los comités, él y yo no estamos de acuerdo con nada, pero él ahora, aunque es un caballero, tengo que admitirlo, él, un caballero que discute conmigo en todo. En todo. Pero lo hace con, y eso lo tengo que admitir, lo hace siempre como un caballero. Él va a estar encargado de uno de los subcomités de asignación de presupuesto más importante. O sea, cambia a eso el señor McGovern de Massachusetts, va a estar presidente del comité de reglamento, el que decide qué llega al pleno o lo que no llega al pleno. Entonces, eso es un cambio bastante radical. Pero también hay que darse cuenta que para lograr cosas en el Congreso, tienen que ser bipartidistas. Tienen que lograr el apoyo bipartidista. Entonces, no importa lo que quiera hacer la Cámara, tiene que también aprobarse en el Senado. En el Senado hace falta 60 votos, o sea, 60%. Y hace falta la firma del presidente de los Estados Unidos, la firma del presidente Trump. Y por lo tanto, sí, creando la agenda, en la Cámara la va a hacer ahora otro grupo, con una ideología muy distinta, mucho más a la izquierda. Pero todavía hay ese balance que es lo que crearon los fundadores de esta nación. Le hice la pregunta a la congresista Eliana Ross-Lettinen, aquí en el programa hoy, y se la estoy haciendo ahora a usted. El presidente Donald Trump dijo que ahora con un gobierno dividido, él veía que aumentaban las posibilidades de que se pudiera llegar a un acuerdo entre ambos partidos sobre varias leyes y demás. ¿Cree usted que vamos a ver eso o vamos a ver a los demócratas atacando al presidente? La congresista Eliana Ross-Lettinen dice que ella no cree que los demócratas vayan a aguantarse, sino de que vienen investigaciones y muchas otras cosas más contra el presidente Trump. Y esa es la pregunta. Si los demócratas en la Cámara quieren lograr aprobar cosas que ellos creen que son positivas, o si lo que quieren hacer es nada más que ser obstáculos y crear problemas. Esa es una decisión que va a tener que tomar esa nueva mayoría. Yo creo que si deciden trabajar en una forma bipartidista, siempre con su... Ellos van a poner la agenda que ellos quieren, pero trabajando con los que están dispuestos a trabajar con ellos, pueden lograr cosas importantes. Al mismo tiempo, si le declaran guerra al presidente, a la administración, o guerra a la mayoría en el Senado, entonces van a ser dos años donde no se logra nada. Y es interesante, estos dos últimos años. El Wall Street Journal tuvo un artículo muy interesante. Este último congreso, posiblemente uno de los congresos más eficaces en los últimos 20 años. Cosas grandes, importantes que se lograron. Bueno, el próximo va a ser tan... va a ser... lograr tanto. No creo porque está dividido, pero todo depende de este nuevo liderazgo. Parece que la nueva presidenta de la Cámara va a ser la antigua presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Que el presidente Trump ha felicitado varias veces en esta semana. Sí, sí, sí. Es la nueva... va a ser la nueva... parece que va a ser la nueva presidenta de la Cámara. Yo he trabajado en la legislatura estatal y en el Congreso con demócratas y republicanos con tal de que estén dispuestos a trabajar y yo estoy dispuesto a trabajar también. ¿Veremos algo en cuanto al sistema de salud y en cuanto a inmigración? Ahora que el gobierno está con los demócratas en la Cámara y los republicanos en el Senado. Depende de nuevo. Depende. Si esta nueva mayoría en la Cámara demócrata decide hacer cosas positivas, lo pueden lograr. Pero si lo que quieren hacer es nada más que cuestiones políticas, ¿no? Entonces esto se va a convertir en un circo y va a ser muy, muy, muy negativo para la nación. No para un individuo u otro, pero para la nación y para todo el pueblo. Vamos a ver, hay cosas que se pueden hacer para mejorar el cuidado médico, hay cosas que se pueden hacer... Por cierto, perdimos a Carlos Curbelo. Este último año, hace apenas algunos meses, el que más cerca llegó, yo trabajo ahí con él, pero el que más cerca llegó a una reforma migratoria para darle legalización y ciudadanía a todos los soñadores, a los dreamers, fue Carlos Curbelo. Lo estamos perdiendo a él. Y estamos perdiendo esa gigante, y no hay otra palabra, esa gigante que es, yo creo que es uno de los gigantes, no ahora, no de nuestra comunidad, en el Congreso, en la historia del Congreso de los Estados Unidos, que es Iliana Roslete. La pregunta obligada, y es a usted, porque usted es el que está ahora ahí, pues, llevando la bandera que había llevado su hermano Lincoln, usted, Iliana Roslete, en Carlos Curbelo, en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo va a ser ahora para el congresista Mario Díaz-Balart, que ya no va a estar ahí Iliana, que no va a estar Curbelo, y las personas que ganaron esos escaños son demócratas, no son republicanas? Pero, es verdad, y eso es una pérdida muy grande por la causa de la libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, a través del mundo. Pero es interesante, vamos a ver este nuevo grupo de demócratas, incluyendo aquí del sur de la Florida, ¿no? ¿Van a apoyar a esta comunidad, o van a enfrentarse a los intereses de esta comunidad, y los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos? Porque, hay que decirlo, hay demócratas que son abandonados de esta causa, igual que nosotros. Ahí está Alvio Cires, de New Jersey, ahí está... Bob Menéndez. Bob Menéndez, también. Debbie Wasserman Schultz. Debbie Wasserman Schultz. Debbie Wasserman Schultz. Y tantos otros, ¿no? Ted Deutsch. Demócratas. Demócratas. Estoy hablando de demócratas que están con nosotros. Que están al lado, porque es la causa de la libertad de Cuba y Nicaragua. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que la señora Donna Shalala siempre ha demostrado una sensibilidad a estos temas. Yo no conozco a la otra nueva congresista, la conoceré pronto. Vamos a ver cuál es la actitud de ellas. Yo espero que ellas, y espero y creo que es lo que va a pasar, que se van a unir a estas causas, que son causas a favor de la dignidad humana, de la libertad de esos pueblos, y que se unan a Alvio Cires, a Bob Menéndez, a otras personas, ¿no? Debbie Wasserman Schultz en esa causa, y eso sería positivo para esta comunidad. ¿Cuál va a ser una de sus prioridades ahora cuando comience el nuevo periodo como congresista que usted continúa en la Cámara de Representantes? Ya yo estoy hablando con colegas de ambos partidos, pero la cuestión de la reforma migratoria, eso hay que lograrlo, cada día que pasa es una tragedia, yo no estoy dispuesto a aceptar o parar de trabajar en eso, ¿lo podemos lograr? Tenemos que lograrlo, y estoy trabajando. Un líder en eso que se nos va también es Luis Gutiérrez, de nuevo, una persona que discrepa conmigo en el 99.9% de todos los temas, pero realmente quiere lograr la reforma migratoria, quiere legalizar a las personas que se merecen la legalización, él se nos va, pero ya estamos comenzando esas negociaciones de nuevo porque no nos podemos dar por vencido. Si no hay una negociación con los demócratas que tienen el control de la Cámara y con los republicanos entre ambos partidos, uno de los grupos que más sufrirían serían los inmigrantes en este país, si lo que viene es una guerra y no una negociación sobre migración, sin duda alguna. Sin duda, pero sufrirían, todo el mundo sufriría. Todo el mundo sufriría, obviamente. Pero yo creo que usted tiene razón, esas son personas que están en un limbo, ¿no? Eso hay que resolverlo y se puede resolver, sabemos lo que hay que hacer para resolverlo. Temo, porque la señora Nancy Pelosi tiene un historial extremadamente negativo cuando estamos hablando de ayudar a resolver el problema de la inmigración, los que están aquí indocumentados. Acuérdense que en el año 2009, ella era presidente de la Cámara cuando había prometido hacerlo en los primeros 100 días. No le hacía falta un voto republicano. Tenían una gran mayoría en la Cámara, tenían el 60% de los votos en el Senado. ¿Y por qué no se presentó? Y había un grupo de nosotros, ahí estaba el congresista Lincoln de Javlar y otros, teníamos una ley, una legislación bipartidista, la reforma migratoria global. No le hacía falta un republicano, pero tenían múltiples republicanos. ¿Y por qué no se presentó esa legislación? Porque la señora Nancy Pelosi dijo, no lo voy a hacer, no lo aceptó. Después dio muchos discursos a favor de la reforma migratoria, pero ella cuando podía hacerlo, ella lo mató y lo ha hecho en más de una ocasión. Vamos a ver si esa actitud cambia, porque tenemos que resolver ese tema. Muchas gracias al congresista Mario Díaz-Javlar por haber estado acá una vez más. Lo felicitamos. Y si me permite darle las gracias al electorado, a nuestra comunidad que me ha dado este honor por otros dos años y haré todo lo posible para tratar de ganarme esa confianza que han depositado en mí. Muchas gracias congresista y que tenga buenos días.